Hola, yo soy Pau. Hola, yo soy Robert. Y juntos hemos creado Virenergy. Una empresa dedicada a hacer instalaciones solares de autoconsumo llave en mano, instalaciones de domótica y estudios de eficiencia energética. Hablando durante el confinamiento decidimos crear un proyecto para desarrollar el mundo rural y ayudar con nuestra experiencia a la provincia de Castellón y especialmente a los pueblos. Queremos que la energía solar llegue a todo el mundo y queremos hacerlo de la manera más fácil y eficiente posible. Acción contra el hambre nos ha ayudado en todo momento, desde el principio, a preparar nuestro plan de empresa, un plan financiero, de manera que hemos podido llegar a tener una idea de empresa desarrollada. Participamos en los concursos Generación IN de Acción contra el hambre, en los que nuestro proyecto fue premiado y con ello pudimos crear la página web. Gracias al acompañamiento que recibimos por parte de Acción contra el hambre, en cuatro meses pudimos pasar de un proyecto y una idea a una realidad que fue la constitución de la cooperativa. Con nuestra experiencia laboral y con nuestras ganas de emprender, estamos seguros que sacaremos adelante este proyecto. Gracias a todos. Gracias a todos.